¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Hoy les abrimos las puertas para que ustedes y la ansiedad que han venido acumulando pasen adelante y nos acompañen en esta intensa final con Marito Quimpes, soy Fernando Palomo. El Sporting chocará contra el Braga. La verdad que estos equipos han dado un torneo espectacular durante toda la temporada y ahora, hoy, tienen que dar el mejor del año. Por eso, la preparación, me imagino, que durante las semanas habrá sido espectacular y lo que nosotros queremos es ver fútbol y de bueno. Tanto misterio para revelar ahora el once de este equipo. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Gracias. 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 Señoras y señores, pasen adelante, que arranque el partido. Llega cortando bien y recupera. Paliña. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Aquí tenemos a dos grandes jugadores para seguirlos de cerca, para no apartarles la mirada, Marito, porque estos son de aquellos que definen partidos. A la pelota larga y parece que va a llegar. Los hinchas no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio largo o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está. No sé por qué hizo eso. Muy mal pase. Jaime Mathieu. Rodrigo Vastaglia. Esa pelota no es más de ellos. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Que levante la pelota ahora. El estadio es una fiesta. No se van a cansar ese levante. Ha sido una formidable creación de juego, Mario. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle también, es complicadísimo. Así como lo pensaba, sí lo terminó ejecutando. Esas oportunidades no se pueden escapar. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Entra bien, se escapa la pelota, la saca de manos. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar el orco. ¡Esto! La espalda que me empiezan como si estuviera por alto. Una locura, Fernando. Qué pedazo de gol. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero que no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Buenas pelotas por fuera. Cuidado con esto y puede ser. Y le pega con un culo. Ahí está. Gol. Puede ser el gol del tinto. La momenta calida, lo acaban de hacer. Y ahora, señores, hay que aguantar este resultado. Si es posible, ¿por qué no marcar otro gol? De momento, la copa casi en el bolsillo. Es un momento espectacular de este gol. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Ahí van las pelotas en el área. Controla la pulsa. Tanto pasos del arquero. ¿Habéis que eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Tiro de esquina justo al corazón. Tiro de esquina. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Decide reventar la pelota. ¿Podrán sacar ventaja desde esta posición en el lateral? Bueno, ahí está bueno para meter el cintro. Puede llegar el empate. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto. ¡Qué empecquiri! Esta recién empieza y cómo terminará la película. La puso bien abajo y pegadita el palo, Marito. Era imposible. Le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Si no saltaba, lo partían en dos. ¡No, hombre, jefe! ¡Dedicaste a jugar más que mejor! Ahí cuenta con apoyo. ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! ¡Ahí se le fue la bocha! ¡A la pelota de Argi parece que va a llegar! ¡Ahí queda la pelota en los manos de un tiro! ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Tres minutos le está dando el árbitro al partido! Y llegó la pelota y le le costó mucho. ¡Regalado el balón! Hemos llegado al entretiempo de la final en la Copa de Portugal. Marito han cumplido con la expectativa. Han cumplido y mucho. Porque realmente un partido muy lindo, vistoso, de esos partidos que uno hace afición al fútbol. Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordar la relevancia de lo que está en juego. Uno, muy importante para las aspiraciones cooperas de estos dos. Se acerca al primer poste. Sale el arquivo a cortar a Cicindro. ¡Le pegaste con una caja! ¡Papá, horrible! Ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene en ocasión. Colorín colorado el ataque se ha acabado. ¡No! perdieron la pelota ¿Será que se viene el gol ahora? Fácil recuperación del balón. Para romper el empate se viene batalla. ¡Golos! ¡Gol! ¡El mamita! ¡Qué goloso! ¡Maravillosa tranquilidad de este player! ¿Cuántos goleadores deberían tener de este? Hay que poner justo allá abajo al lado del palo. 3 o 2 en la pizarra valla festival de goles. ¡Gol! 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 Se viene acercando y su estiro de esquina la pelota pegada en uno de los del fondo. Ustedes saben que con la tecnología de ahora los golos se pueden ver de nuevo y en cama lenta. Acá está esta novedad. Ahí va la pelota en el área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí puede ser! Interceptando el pase. Desde la banda puedes entrar. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Una atajada tranquila para el arquero. Luciano viendo. Señoras y señores termina el ataque. Rodrigo Rodrigo Valtaglia muy buena recuperación de pelota buena entrada se cruza para taparlo ahí está alejando el peligro ahí tienen una buena oportunidad de contra acaban de evitar el contragolpe y recuperaron en el balón. Rodrigo Valtaglia y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Corta bien esa pelota transporta el balón prueba a pegarle el arco parece no inquietarse nada con el disparo de larga distancia ahí está el árbitro diciendo que es lateral ahí está ya preparado el cambio señoras y señores Balinha ya vamos por los 37 del segundo tiempo si fuera el repartidor de pizza la llevaría todos antes de los 15 minutos que partido parejo que tenemos imposible verlo sentado y ahí va el arquero a ponerse la pelota sin problema llegará tranquilo el balón para el cancerbero hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso enamorando con su fútbol no falla un pase y ahí está el partido termina se quedan con el título miren el festejo aplauden a la tribuna se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados enorme lo que han hecho es gigantesco el escenario que han optado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunida llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá pues acá están a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo ahí se vienen los aficionados desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo gran título gran premio a una enorme temporada y ahí lo tienen el plato de campeones ofrecido a la tribuna y se están alineando ya los jugadores Mario para lo que queda después colgado en las paredes del club porque a esas paredes solo suben fotos de campeones sí señores estas fotos son las que quedan al recuerdo no la de los árbitros el trofeo y el equipo